bien mi gente linda mi gente hermosa bienvenido nuevamente a su canal de filósofos 777 y lo prometido es deuda vamos a hablar en estos momentos del análisis de los históricos fraudes de los demócratas en la historia de los eeuu la segunda parte así que si no ha escuchado no ha visto en la primera parte te voy a dejar el enlace aquí en la descripción para que vayas y lo veas y puedas seguir el enlace histórico de cómo funciona de cómo sucedieron los los diferentes fraudes provocados por el partido demócrata empezando de john f kennedy que fue el mayor de los fraudes electorales hasta la fecha bien vamos a continuar la desesperación de los demócratas ante la posibilidad de volver a perder las elecciones y que gane actualmente el presidente trump la reelección los ha llevado a tomar acciones desesperadas el gobernador de california newson por un mandato ordenaba ilegalmente que se le enviaran las boletas para votar por correo a todos los votantes registrados sin que estos la solicitarán qué les parece judicial watch en las cortes logró bloquear el mandato del gobernador y abortar otro fraude más si los demócratas lograban que todos esos votos por correo con el pretexto del vicino se diera el fraude de ellos dejaría insignificante al fraude que llevó a john f kennedy a la casa blanca los líderes del partido demócrata siempre siempre han estado en contra de que los militares destacados en el extranjero tengan derecho a votar porque saben que la inmensa mayoría de los miembros de las fuerzas armadas votan por los republicanos el activista más obsesionado con que los militares no voten desde el exterior es el actual presidente del partido nacional demócrata el marxista leninista tom pérez cuando el estado de la florida en el 2012 solicitó una limpieza de los registros de votación porque habían descubierto 182 mil votantes que no eran siquiera ciudadanos de los eeuu tom pérez que estaban entonces de segundo en el departamento de justicia junto con varias organizaciones demócratas de extrema izquierda demandaron al estado de la florida por prohibirle desechar a esos 182 mil votantes y en una decisión sorpresiva escuche la corte de apelaciones del distrito 11 falló 2 a 1 a favor de los demócratas por lo tanto esos 182 mil votantes ilegales quedaron registrados allí siempre ha sido un misterio de por qué el gobernador scott no pudo apelar esa decisión quizás estaba pensando en su propia en su propia aspiración a ser senador esos 182 mil no ciudadanos han votado todos estos años por los demócratas esos 182 mil votaron por obama por goer y por hillary clinton y este año esos 182 mil volvieron a votar por biden ahora yo pregunto cuántos norteamericanos saben de esto muy pocos por qué porque para muchos la política es sólo ocasional o convencional realmente el mundo de las personas que están en eeuu piensan en el trabajo en el día a día en la empresa tanto que no le dan mucha importancia a algunos hablo de una cierta mayoría no le dan tanta importancia a los temas políticos el fraude de los demócratas en la florida históricamente siempre ha sido escandaloso antes de las elecciones del 2000 el secretario de estado había expurgado decenas de miles de ciudadanos identificados como criminales de la lista de votantes de la florida con los afroamericanos identificados en la lista de algunos condados en hasta cinco veces su parte de la población los demócratas se indignaron por haber borrado esos criminales de la lista y afirmaron que muchos de ellos no eran delincuentes estaban furiosos porque perdieron decenas de miles de votos demócratas durante el recuento de los votos en la elección de bush gore 2000 united's presidential election recount en florida se encontraron diversas irregularidades por ejemplo en una investigación sistemática por parte de la comisión de eeuu sobre derechos civiles se concluyó que aunque los afroamericanos constituían el 11 por ciento de la población votante de la florida echaron en las urnas el 54 por ciento de los votos están escuchando sólo hay 11 por ciento de afroamericanos registrados pero votaron 54 por ciento en esas elecciones en las elecciones bush gore entre mayo de 1999 y el día de las elecciones del 2000 dos secretarias de estado de la florida sandra mortan y katherine harris contrataron a una empresa dvt online a un costo de 4 millones 294 mil dólares para que investigara el registro de los votantes y descubrieron en la lista de mayo del 2000 más de 57 mil votantes identificados como criminales ordenaron a todos los condados a todos los condados sacar a estos delincuentes de la lista de votantes ya que no saben en qué lista se encontraban a qué partido pertenecían a los demócratas por esa razón los demócratas se opusieron y en esa ocasión sus argumentos fueron surrealistas tales como que esos votantes demócratas tenían nombres similares a los criminales reales y por eso no debían ser sacados de la lista otra de las metas de los demócratas es permitir que los criminales voten porque ellos saben que la mayoría va a votar por ellos ellos siempre están prometiendo indultos a cargente de la cárcel siempre y cuando tengan votos ahora mismo el millonario my bloomberg dueño de la agencia de noticias bloomberg donó millones de dólares para pagar las multas y las deudas legales a 31 mil es convictos escuche que esto es de ahora el señor bloomberg donó millones de dólares para pagar multas y deudas legales a 31 mil es convictos para que fueran a votar por biden en las próximas elecciones comprar votos es un crimen federal ahora bloomberg se encuentra en estos momentos bajo investigación del fbi la desesperación por ganar las elecciones de los demócratas actualmente no tiene precedentes recientemente judicial watch inició acciones legales con los oficiales de las elecciones en la florida para remover de la lista el nombre de 50 mil fallecidos que aparecen en la lista de los demócratas 50 mil solo en la florida que votaron solo en la florida en contra de trump y a favor de biden estos si son bravos son buenos para resucitar muertos bueno esto yo creo que lo aprendieron de chávez pero la reina del fraude electoral en el estado de la florida fue la jefa de las elecciones en el condado de brower brenda snipes demócrata durante los 15 años que ella estuvo en el cargo se caracterizó por demorar y manipular el resultado de las elecciones por eso en este año se decía que florida por primera vez entregaba unos resultados tan rápido la ley de la florida dice que 30 minutos después del cierre de urnas hay que empezar a emitir los resultados esta y se burlaba de la ley una de las hazañas fue destruir las boletas de la elección presidencial del año 2016 sin esperar los 22 meses que requiere la ley federal para un caso como este son sentir al anunció el 9 de noviembre del 2018 y el periódico de guardian el 15 de noviembre del 2018 habló acerca de esto de cómo destruyeron las boletas de florida sin haber esperado los 22 meses correspondientes en el 2012 se encontraron mil boletas sin contar después de las elecciones y accidentalmente esas mil boletas pertenecían al partido republicano que vaina no y no fueron contadas desaparecieron físicamente de las urnas dos mil cuarenta boletas por quién irían a votar esas dos mil cuarenta boletas que desaparecieron en esa época estoy hablando de las elecciones 2012 ella dijo que estaban apiladas en algún lugar de su oficina pero que por el desorden no los encontraban cómo llegaron dos mil cuarenta boletas a la oficina de una caja electoral en el 2004 presten atención porque esta vaina una vaina seria en el 2004 se perdieron 58 mil boletas eso lo anunció el diario son su sentinel el 19 de noviembre del 2018 y qué pasó con esta señora nada porque porque quien le tapó el entonces le tapó esta esta vaina que cometió fue nada más y nada menos que obama nada no pasó nada en el 2017 en medio de un litigio la corte suprema le ordenó a la señora snives que permitiera examinar las boletas el primero de septiembre del 2017 snives escuche ordenó la destrucción que contenía 600 o sea de 688 cajas electorales que contenían su respectiva boletas el juez dictaminó que snives había destruido ilegalmente las boletas eso aparece publicado en 2000 united states presidential elections recounting florida y qué pasó nada porque la fiscalía de brouwer es demócrata y es una de las más corruptas que existe bravo así es que se gobierna cierto la carrera de esta jefa de elecciones terminó cuando el entonces gobernador de la florida rick scott aspiró al senado y el también republicano ron dissentis se postuló contra el democrato democrata andrew gulliam para la gobernación del estado las elecciones fueron el 6 de noviembre del 2018 seis días después todavía no se había informado del número total de votos para el viernes siguiente todavía no había ningún ganador declarado en la carrera por el senado de los eeuu los votos aún se estaban contando entre comillas a medida que se contaban más votos parecían favorecer cada vez más al candidato demócrata no aparecían votos republicanos entonces fue cuando scott presentó una demanda alegando que el condado de brouwer estaba violando la ley y en un discurso acusó directamente a snives de estar cometiendo un fraude desenfrenado el juez falló a favor de scott y ordenó a snives que divulgara el número de los votos emitidos en las elecciones desglosados por votos ausentes anticipados y en el día de las elecciones así como el número de votos que debían contarse antes de las 7 de la noche snive que como hacía siempre ignoró la orden del juez y sabe qué pasó nada el 18 de noviembre del 2018 casi dos semanas después de las elecciones scott fue declarado ganador el 30 de noviembre del 2018 y fue en ese momento cuando rick scott destituyó a snives de su cargo los demócratas quieren abolir la tarjeta votante para votar quieren abolir los requerimientos de residencia para votar donde quiera las veces que ellos quieran quieren votar con licencia de conducir porque muchos estados no requieren la ciudadanía para concederla quieren que el voto sea por correo para todos su gran sueño eliminar el colegio electoral los que con más fervor niegan la existencia de un fraude electoral en eeuu son los demócratas los que más resistencia han hecho para que no se limpien la lista de votantes fraudulentos son los demócratas cuando judicial watch solicitó la lista de votantes del condado de montgomery los oficiales demócratas enloquecieron de ira en respuesta ellos acusaron a judicial watch de ser agentes de rusia así lo anunció el diario de veredict en julio del 2020 hay organizaciones que ante el cúmulo de evidencias han admitido que existen millones de votantes ilegales en las listas pero todavía siguen negando los fraudes electorales entonces para qué quieren los demócratas esas listas que han defendido con uñas y dientes y por qué piden que no se eliminen por qué se resisten a que se limpien dichas listas entonces por qué acuer inscribió como demócratas a 10 millones de personas que no eran ciudadanos norteamericanos a otro caso y un reset center durante la administración de obama informó que había 24 millones de votantes inactivos uno por cada ocho votantes legales como le parece más de un millón 800 mil muertes como votantes activos que fueron los que votaron ahorita en algunas partes de eeuu en contra de trump y 2 millones 750 mil personas registrados en más de un estado george phillips experto en fraudes electorales declaró que el número de no ciudadanos que votaron en el 2016 superan los 3 millones de votos a o sea hay votos de 3 millones de personas que no podían votar richard hayes profesor de derecho y autor de un blog sobre elecciones dice que eso de que hay personas que votaron más de una vez según él no es verdad eso lo dice el programa new hour de pbs pero nosotros hemos visto vídeos donde observamos actualmente en instagram a personas que se paran frente a la urna con un montón la persona le pasa un montón de papeletas y ella comienza a llenarlas y a introducirlas la hemos visto en el 2016 una investigación de brian mass por el tv kisian de denver reveló cómo de manera reiterada habían votado en colorado personas muertas ejemplo sara sosa o salió votando y ella falleció en el 2009 votó en el 2010 votó en el 2012 su esposo falleció en el 2008 votó en el 2010 y votó en el 2012 y sabe que en esta de trump también votó en contra de trump por biden tanto ella como su esposo el presidente trump dijo que ganó el voto popular si restaban los millones de personas que votaron ilegalmente y tiene razón el representante stephen king y el senador tec cruz republicanos siguen apoyando al presidente en esa postura sin embargo el entonces líder de la mayoría en el congreso paul ryan dijo que no hay evidencia de fraude en mayo del 2016 la prensa local de los ángeles reportó que 265 muertos habían votado en dichas elecciones locales 215 de ellos votaron en el condado de los ángeles 32 de estos votaron 8 veces cada uno ese fue el resultado de la investigación hecha por el periodista david goldstein de cbs 2 investigaron on cover boats begin cash from great years after years en cbs los ángeles el 23 de mayo 2016 a investigación al descubierto comenzó ya comenzó el fraude de los demócratas en estas elecciones en el condado de los herpes silvania el fbi el departamento de justicia investigaron el hallazgo de boletas de militares que votaron por trump tirada en el basurero así lo dijo john blinder el vl periodista de braebar cómo van a aparecer boletas de trump en el basurero cómo lo sacaron en granville wisconsin la oficina del sheriff informó que encontraron tres paquetes de boletas cerca del aeropuerto internacional de appleton y eso aparece publicado en el washington exo minor 25 septiembre 2020 virginia se detectó hasta el momento casi 2.000 votantes que recibieron boletas dobles es decir 4.000 personas 2.000 recibieron dobles para votar 42 veces cada uno en el condado de fairfax aparecieron mil boletas más en richmond 300 en el condado de henrico 100 la duplicación de los votos es otra forma de fraude el jefe del partido republicano de virginia richard anderson declaró sabíamos que los demócratas iban a hacer trampa pero nadie imaginó que los votantes iban a recibir dobles boletas el nbc for washington exo minor varios diarios están patentando esto los datos de las elecciones federales revelan que alrededor 28 millones 400 mil boletas por correo han desaparecido en cada uno de los últimos ciclos electorales en las primarias de junio pasado en nevada las vegas 223 mil boletas por correo se consideraron imposibles de entregar en la elección alrededor del 17 por ciento del número total de boletas enviadas por correo a los votantes sin solicitarla y esto es tan solo la punta del iceberg de cosas que tú no conoces entonces negar que millones de muertos votan que hay decenas de miles de no ciudadanos en la lista de votación que hay millones de personas que no son ciudadanos de eeuu y están votando negar el fraude masivo negar que existen por lo menos 24 millones de votantes fraudulentos no existentes eso es cerrar los ojos para reafirmar aquello de que no hay peor ciego que el que no quiere ver y ese es el llamado llamado a estar atentos porque porque lo que aparentemente se viene contra tron sería candanga con burundanga pero yo creo en la justicia divina y yo creo que la justicia divina va a sacar a la luz todo en cada una de estas cosas y hay hay cuando empiecen a agarrar a los primeros porque se viene una una caída de naipes tron va a salir ganador de estas elecciones guste la que le guste y disguste la que le disguste y no por trampa y no por imposición tron va a salir ganador porque la verdad va a salir ganadora y porque con el triunfo de tron venezuela va a ser libre y me gustaría escuchar un amén por eso bien entonces hasta aquí la información por ahora por ahora respecto a este tema espero que le haya gustado espero que opinen al respecto y quiero dejarte una frase para ti si si estás tratando siempre de ser normal nunca sabrás lo increíble que tú puedes llegar a ser así que no trates de cambiar por los demás trata de ser tú tratan de conseguir lo que quieres y conseguir lo que sueñas de disfrutar lo que eres de amarte como eres porque porque si eres una persona normal siéntete como tal no trates de aparentar o simular ser otra persona disfruta te amarte y si la gente no te tolera así como eres pues cambia de amigos cambia de círculo de amigos reas tu agenda y selecciona gente que te ayude a crecer gente que te impulse gente que te valore gente que te estime gente que te ame y no te estoy hablando de ser rebelde no estoy haciendo apología a la rebeldía no 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 estoy hablando de ser normal estoy hablando de que empieces a amarte a ti mismo porque dice no podrás amar a otros si no te amas a ti comienza a te amarte aceptarte aquellas personas que te critican por ser gordito gordita y te señalan por eso no no son tus amigos tus amigos te dicen vamos a caminar te acompaño vamos a hacer una rutina vamos te ayuda a hacer dieta vamos yo te quiero apoyar o de repente les importa un reverendo pepino si tú estás gordo gorda flaca o flaco te aman y te brindan amor como eres y te aceptan como eres entonces pero si tú como persona no te puedes amar a ti mismo y aceptarte por el sobrepeso y vuelvo repito no estoy diciendo no estoy haciendo apología a quedarte como estás de manera si estás gorda y si te digo estoy muy gorda pues empieza a adelgazar si quieres pero estoy diciéndote aceptarte como eres amarte como eres si aprenda amarte a ti mismo a ti misma aceptarte que te importe un pepino hay gente que quiere cambiar para agradar a los demás no si quieres cambiarlo por ti por tu salud por tu apariencia porque tú lo quieres porque lo sueñas que sé yo pero no lo hagas por otros hazlo por ti si lo quieres hacer y si te amate aprende a amarte trata de ser normal no te imaginas hasta dónde puedes llegar y sobre todo si vas de la mano de dios porque porque los imposibles se vencen ese es mi refrán personal los imposibles se vencen cuando un hombre y su dios van agarrados de la mano de verdad te deseo lo mejor para ti un abrazo rompe costillas un beso rompe cachetes y déjame tu opinión y si puedes opinar de los dos temas que hemos hablado opina de los dos temas recuerda que si no has visto la primera parte de este vídeo en el de la descripción te voy a dejar el enlace dale si no te has suscrito al canal suscríbete y si quieres seguirme en mis redes sociales puedes buscarme en facebook en instagram en twitter en telegram puedes buscarme como arroba filósofo 777 usa ahora sí mil bendiciones para ti y para todos los tuyos y